En el video de hoy decidimos ir a un lugar llamado el convento. Vamos a esta nueva aventura para que ustedes sepan de qué se trata este nuevo lugar. Nuestra guía turística es Sofía, nada más y nada menos que Sofía. ¿Sofía al convento vamos? Ok, vamos para el convento. Bueno, es lo que nosotros tenemos, planes de ir al convento. Estos son belleza, miren esto paraíso. Paraíso terrenal, dicen eso número 12. ¿Aquí es posible que haya vaca? Bueno señores, dejamos el agua y nos vamos por tierra. Es para esperar a una llagua por ahí. Eso sería rico, tirarse en una llagua así. Hay muchos cayucos así, que se encuentran por ahí. Es que yo creo que es un cayucos que no pueda frenar y tenga que abrazarse de un cayucos. Una mata de cajuir, pero no tiene nata. Mata de guayabas que están llenas de guayabitas, miren, chiquititas están. No, por eso casi tienen agua, miren cómo se ve allá. Allá arriba. Está muy lejos. Esa es la que nos cruzamos, ¿no? Eso es la compañera. ¿Dónde? De aquí arriba a tu lado. ¿Tú sabes que yo sembré una mata de esa en mi casa? Yo creo que son de esa. Como pueden ver esas flores blancas que están hermosas. ¿Sabes que ahora le están vendiendo los viveros a esa mata? ¿Sí? Sí, porque la descubrieron parece no hace tanto tiempo. Sí. Qué belleza. Hay una cascada. Bueno, vamos a otra cañada ahora. Las florecitas, miren. Esas flores se veían mucho antes. Esas florecitas moradas. ¡Wow! Miren los mangos de los tajillos. Míralo ahí. Adelante de ti, Nelson. Arriba. Adelante. No. Ahí hay mangos de los tajillos. Buenísimos son esos mangos. Hay dos matas en eso. Mira, izquierda, derecha. Mira cuánto hay allí en el suelo. Sí. Sí, miren qué belleza. Yo pienso que esta agua sí se podría tomar en caso de emergencia. Pero es que yo le tengo miedo porque a veces las personas echan mucho veneno para matar las hierbas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, ya la gente no quiere trabajar chateando y eso. Sí. Entonces ahora la gente lo que quiere es solamente echar veneno y todo ligerito y dañando la naturaleza. A eso es que le tengo miedo. Y la mata no es tan, tan grande. Pero miren cómo están los mangos aquí, señores. Pero eso está nuevo todo. ¿Tembló o no sabía que dos veces? Yo no la sentí en ninguna de las dos ocasiones. Ah, no, sí, yo la sentí. Pero Sofía sí me llamó que en su casa sí se empezaron a mover las toallas y todo eso que estaba entendida. Sí. Es muy grande. Se ve bien. Se sintió fuerte en tu casa, se tembló de tierra, Nelson. Pero sí lo sentiste. Sí. Hay un cajuir ahí. Oh, sí, ya lo vi. ¿Tú lo quieres tú vas a comer? ¿Dónde que está ahora? ¿No lo ves? Yo lo vi por ahí. ¿Creo? Mira, mira. ¿Ves ahí, en ese rango? Sí, cayó algo aquí. Míralo, aquí están abiertos. Está picado. Ah, no, no. Ya ha picado los pájaros de otro mundo. Porque no sabemos si fue un murciélago o qué fue. Aquí es grande, ¿no? Wow, sí. Hay muchos mangos tajillos por aquí. Gracias a Dios que andamos con la ropa mojada, porque este sol tampoco no está tan fácil. Sí. Sí. Vamos a ir con la ropa mojada. No, no, no. ¿Estamos cerca de un río? Ah, sí. ¿Dónde van esos cables de energía eléctrica? Wow. ¿Será para el ranchito, tú crees? Pero no creo que lo van a llevar por ahí. Oh, el ranchito está para allá, para el otro lado de esas montañas. Bueno, señores, ¿así o más hermoso? Miren, allá abajo está el río. Sí, eso no sabemos para dónde va esa energía eléctrica, por ahí unos cables. Está bien un poste de allá abajo, ¿no? Sí, dónde va el cable, por aquí arriba. Miren, ya ve. Sí. Ahí sube, ve la llave. Sí, para dos cables hay. Por ahí, allí a las que se ven dos cables. Por eso, como los naranjes, ¿no? Sí, miren, los otros más bajos. ¿Quién es? ¿Los naranjes, no por ahí? Por allá, por ahí. Sí, pero que para este que vea, como que el condido va así, para allá vea. Sí, voy a ver el otro. Sí, voy a ver el otro. Estos son terrenos que tienen desde cayuco, mango, guayaba, caimito Muchos tipos de árboles diferentes Quim te decir que hay rastección en la calle de la ciudad si tú sabes lo que nos va a pasar a nosotros cuando uno va para un lugar uno no ve lo que uno camino hasta que va a regresar el mismo camino voy a seguir con eso una vez donde que por donde va a pasar allí está muy alto allí a mira yo me sobo por ahí aquí hay un hueco que yo quepo por ahí aquí hay más espacio yo creo si así se pasa una palizada por abajo señores en eso yo soy experto y siempre cuando dice que un experto en algo pasa algo me sobe sofía así no te grabé sofía se sobo sofía lo que pasa que yo misma no me puedo grabar pero ay sofía no como que no eso sí sofía vamos a caminar y que lo que va a ser lo que va a ser si hay muchos arroyos porque yo estoy disfrutando de esto aquí también hay muchos de estas flores hay sí no sé si hay nombre de eso no una flor morada wow wow Este camino me voy a llevar a Amina. Wow, pero mira que lindo ese rollo. Ese no es río, Amina. Yo sí creo que es Amina. ¿Ese es Amina o no? Sí, yo lo he dañado por ahí. Ok. No, ese es un arroyo. Ese no es río. ¿Tú crees? Sí. Yo pienso que es río. No, es río Paco, pero es un arroyo. Wow, pero no lo falta. Bueno, si eso es un arroyo, señores, es un mega arroyo. Ese se va a tener que estar al río. ¿Ustedes piensan que es Amina o un arroyo que va por ahí? No, es un arroyo. Wow, pero es fuerte ese. Oh, una mata de flores. Porque mira, yo te amo y te adoro, pero siga perdiéndose ahí. Vamos a ponerlo ahí, sí. Pero mira cuánta agua tiene. Está muy bien. ¿Quién iba a estar allá abajo? Ok, sí. ¡Agua! Bueno, señores, llegamos a un arroyo. Aquí llegamos a un mega arroyo. ¡Qué rico! Sí, este arroyo está más fuerte que el río Guanahuma. Sofía, no te vaya adelante. Vamos a descansar un rato aquí. Claro, vamos a descansar un rato, refrescarnos un poco. Enfríate. Si quieren bañarse en el río, está ahí mismo. No, pero de río aquí. ¿Ya tú sabes seguro que para allá es que va? Sí, 102 datos se cruzan. El convento está para allá. Ok, no, 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 que no te estoy diciendo. No, pues yo me he bañado ahí. Pero está frío esto. Rico, esto es lo que está bueno. Para desinflamar. Sí, es la primera vez que vengo por aquí. Y yo, primera vez que vengo por este lugar, sí. Pero aquí hay una carretera. Por favor, lo que sepan del nombre de este lugar donde nosotros estamos, déjenmelo en los comentarios, por favor, que para nosotros es muy importante saber. Son lugares demasiado hermosos. Este es un arroyo, pero este es un mega arroyo y el agua está fría, rica, sabrosa. Guau, pero sí, ahí está muy hondo. Vamos a ver qué tan hondo está eso ahí. Trátalo de eso, por favor. Muy hondo, miren. Sí, está muy hondo ahí. Ahí debe ser rico uno entrar, se acoge terapia, que toda esa chorrera le dé a un ejecuerpo. Sí. Los muchachos movieron la yagua para que el agua corra más libremente. Ahora sí está chau. Sí. Está lindo. Ahora pueden lo meter. Ahora se pueden entrar sin problema. Vamos a meter en esta capa. Y los muchachos se fuen para adentro. Ya, ahora te sientes mejor, Nelson, número dos. Está mejor ahora, ¿verdad? Ahora cambié el panorama. Claro. Este arroyo cuando crece pega duro porque miren los árboles como están por ahí. Toda esa rama que ustedes ven ahí que están doblada es porque este arroyo pasa por ahí. O es que hay palentes aquí. Nosotros hoy salimos nada más a explorar así. Donde nosotros estamos pertenece a las brujas, San José de las Matas, República Dominicana. Pero aún no sé exactamente el lugar donde estoy de las brujas. Es que nosotros cambiamos de lugar. Por dentro de una cerca, entonces no sabemos. Pero cuando encontremos a alguien por ahí, vamos a preguntar. Si es que aparece alguien. Si es que aparece alguien. Es como un palenque. Y es bonito ese lugar ahí donde está. Bueno, el papá a ver. Yo creo que se está bañando. No sé si me va a bañar lo que hay en Egipto. Tiene mucha por el tiempo ahí. Ok. ¿Y tú has seguido por ese camino? Yo creo que por ahí es que se va al convento. Ah, ok. Tú sabes que nosotros los campesinos, con ese ahí mismo. Vamos a caminar un chín por aquí en lo que estamos aquí descansando un poquito. A ver qué es lo que voy a ver por este lugar. Lo que estamos aquí, estamos esperando a Nelson. Y ninguno sabemos pitar duro. Como hay mucha gente que pitan durísimo. Entonces están tratando de llamarlo de una forma diferente. Estoy segura que a muchos de ustedes les va a gustar este video. Porque estos son lugares muy poco explorados también. Prácticamente lo estoy llevando a lugares que muy pocas personas han estado aquí en estos lugares. Apareció Nelson. Tú estabas explorando para allá, ¿verdad? Es que cuando uno está en estos lugares, Nelson, uno no quiere irse, uno lo que quiere es disfrutar de estos lugares. Esto es la vida de uno, la esencia de nosotros aquí en el campo. Y nos criamos así, andando por lugares así. Entonces nosotros extrañamos demasiado estos lugares. Y cuando estamos aquí, nosotros lo que queremos quedarnos es quedarnos en este lugar. Nosotros vamos a un lugar llamado el convento. Vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar allá. Vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar allá. Ahí está el río Amina. El río Amina, un mega río. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Y tú. Miren quéina. Miren qué simplemente無 ¿Cómo es? Aquí murió alguien parece ¿Cómo murió el Sofía? Lo encontraron muerto aquí Estamos en el río Amina Sí Ahí estaban asando un pollo, un puerco o algo ¿Cómo murió el Sofía? El Sofía 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 ¡Uff! Está hondo. ¡Ay! ¡Qué belleza de lugar! El río Amina por donde muy pocas personas han estado en él ha sido explorado muy poco esto por aquí Gracias por ver el video Llegamos al convento Dime eso. ¡Ah! Bien. Nítido. Nítido. Para la cámara, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Nada más sabemos ese dato que este es río Amina Vamos a bautizar este lugar. Aquí le llaman la Peña del Cayuco. La Peña del Cayuco la acaban de bautizar porque no sabemos ningún nombre por aquí, nada más que estamos caminando. Si se encuentran aquí en este lugar, ya saben, la Peña del Cayuco Las flores han sido de monte en algún tiempo. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, por lo general cuando vemos una mata de orquídea en una mata simplemente lo que queremos es llevarla a la casa. Cosa que no está bien, porque deberíamos dejar cada cosa en su lugar en la naturaleza. La Peña del Cayuco La Peña del Cayuco Gracias. 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 De nuevo llegamos a la orilla del río. Esto parece que es una toma de agua para llevarla a algún lugar. Nosotros vimos muchos cables eléctricos y nos preguntábamos, ¿pero dónde van? Y es aquí que vienen. Noel. Ahí hay un nombre, Noel. ¡Vamos! Oh, una mata de aroma. Porque si he visto muchas de estas matas que se llaman tabacuelos. pero ahora encontramos una mata de aroma que ya hay otra historia con las espinas para qué quieren agarrar esto para que no se pullen el palo agarrala aquí el palo tabacuelo es lo mismo tabacuelo y eso porque este no tiene espina tiene espina esa mata que ustedes ven ahí ahora le estoy viendo que la tienen mucho en los viveros es decir que ya descubrieron que echan unas flores muy lindas y por favor mejor dejémosla ahí donde están cada uno en su lugar para que adornen nuestros bosques porque ahorita no aparece una por el bosque la buscan la buscan si por favor denle un grande me gusta a estos vídeos que les estoy dejando porque les aseguro que es muy difícil que una persona venga por aquí en estos lugares miren lugares demasiado hermosos esta caminada es menos intensa que la de guanahumas eso se lo aseguro yo decidí caminar un chima arriba y aquí hay un alambre aquí hay un alambre yo porque tengo que despedir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este camino salimos a la carretera ahora. contra un acero. Gracias por ver el video 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 Yo sola Gracias por ver el video 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 Hace rato Sofía Sofía Miren los Paramos no Si yo no voy a poder entrar, voy a tener que contactarle a usted y decirle cómo se llaman los gatos. Porque él viene acá a la casa. Y ahí sabe de dónde sale la caña. Aquí no hay señal. Aquí tengo el señal. Vamos a refrescarnos. Sí, vamos a bajar muy intensiva. Gracias, mi querida. Aquí lo demás muy corta. Ya la cabina no tiene que dejarlo corta. El camino sí está muy corta. Ella aguanta caminar porque, mira, la caminata de Guanajuma fue más extrema que esta. En cuanto a saltadero. No me digas que fue peor. Mucho. Yo creo que multiplicado como por tres. Sí, yo iba. A poca línea y yo andábamos montando el día. Pero hay otra cascada allá de este lado. Allá hay una pequeña cascada, sí. Ah, esa es. Ya llegamos. Sí, es que es con mi puño. De frente, sí. Oye, que debe ser aquí, ella. Mírula allá. Sofía, lo encontramos. Nelso lo encontró. No, 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 no. No, no, no. Bueno, señores, llegamos al convento. Así le llaman a ese lugar. Vamos a enseñarles por qué le dicen el convento a ese lugar. La entrada del convento está protegida por esa corriente que ustedes están viendo ahí. Miren, señores, este es el lugar que nosotros estábamos buscando. Miren qué clase de corriente hay aquí en este lugar. Sofía, ¿cómo te sientes de haber llegado al convento? Bien, gracias a Dios. ¿Se siente bien? Sí. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien. Aquí a refrescar. Dime, Junior. Estamos bien aquí. ¿Ya está feliz? Adiós, ya llegamos. Esa corriente está avanzando de una forma extraordinaria. Sofía, ¿cómo se llama este lugar por aquí? El convento. ¿Tú sabes por qué le pusieron ese nombre? No. ¿No tiene conocimiento de eso? ¿Y cómo tú supiste de este lugar, Sofía? De mi hermano. ¿Por tu hermano? Sí. Bienvenido a tres veces conmigo. Gracias. Gracias. Dime. ¿Qué belleza? ¿Saben qué? Que para llegar a esos lugares bonitos no lo vamos a encontrar así tan fácil. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Estos son lugares demasiado hermosos. Estoy emocionada caminando por este lugar. Todas esas peñas que ustedes ven ahí, eso es una montaña gigantesca. No podemos durar mucho tiempo aquí por la lluvia. Si llueve, tenemos que tratar de subir rápido para allá a un lugar alto. Porque la corriente del arroyo es muy peligrosa. Miren lo que acabamos de encontrar. Otra cascada más hermosa, impresionante. ¡Belleza del lugar! Se parece a esa, pero es como una cueva así. ¡Wow! ¡Qué lugares más hermosos! Dime Nelson, número dos. ¿Qué te parece ahora haber llegado al convento? Me parece bien. Me parece una... Extraordinaria. Extraordinaria. Exótica. Vendría haciendo la palabra. ¡Sí! De pelicula. Por favor, compartan todas estas series de video que estoy dejando ahora. De todos estos lugares que son demasiado hermosos. Nelson está ahí disfrutando, acordándose de su niñez, viviendo cosas lindas junto con nosotros. Siento el agua tibia, Nelson. ¿Lo sentiste? Sí, esta agua se siente tibia. Bueno, es que si deja de llover, todas esas cascadas desaparecen. Dejen ahí en los comentarios cuáles de ustedes sabían de este lugar. Convento. 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 El nombre de esta cañada es Convento. No sé por qué ese nombre. Miren qué belleza de lugares. Oh, está muerta. El agua aquí está tibia. Aquí encontré una amiga jaiba, pero está muerta. No camina ni se mueve, miren. Está muerta ella. Y es una jaiba muy grande, miren. Las últimas jaibas que he visto, no sé por qué la he encontrado así muerta. No sé qué está pasando con las jaibas. No sé si son los arroyos que la golpean, no sé, con la grande creciente. No sé qué está pasando. No sé si son los arroyos que he sentado. Gracias por ver el video. Miren cómo son todas esas montañas. Nosotros estamos caminando prácticamente por un túnel de montañas. ¿Qué encontraste en eso? Un río. Wow, sí, miren. Miren, aquí hay un pequeño arroyo subterráneo porque no se ve ningún arroyo por ahí. Como pueden ver, solamente se ve bosque por ahí, pero miren ese arroyo subterráneo. Qué belleza de lugares. Miren, es de ahí exactamente que está saliendo el agua, miren. Otra cascada, me dicen que hay ahí adelante. Señores, disculpen los movimientos de estos videos. Es que no es fácil caminar por lugares así. Yo debo cuidarme y protegerme mucho de una caída. Nelson está feliz disfrutando de todos estos arroyos. Miren qué lindo, otro arroyo más ahí. Todos nosotros estamos felices caminando por estos lugares. Otra cascada más. Miren qué belleza de lugares, señores. Miren, ahí están desde los helechos. Miren, todos hermosos. No le estoy tocando, aunque tengo mi mano limpia. No tengo cremas, no tengo nada. Miren qué belleza. Miren, qué belleza. Miren, muchas personas tratan de hacer eso. Miren qué lindo todo eso, pero eso es completamente natural. Muchos helechos, toda esa agua bajando por ahí, por medio de todos esos helechos. Esto es mucha belleza con demasiado. Las matas de flores, miren ahí. En ciertas ocasiones, les voy a decir. Yo también, cuando veía ciertas matas de flores, yo las tocaba y las cogía. Las llevaba en mi casa cuando no tenía tanto conocimiento. Miren, por ejemplo, ahí hay una mata de olquidia, miren. Simplemente ya yo aprendí a respetar eso. A dejar cada cosa en su lugar. Porque me di cuenta que es por eso que nosotros, los seres humanos, estamos destruyendo toda la naturaleza. Pues están vendiendo todas las olquidias. Ya si son cosechadas en invernadero y cosas así, ok. Pero aprendí que debemos dejar cada planta en su lugar. Miren qué belleza, señores. Esto es mucho con demasiado para procesarlo en un solo viaje. Como le iba diciendo, aprendí a dejar cada planta en su lugar cuando la veo en el bosque. Porque me di cuenta que nosotros, los seres humanos, estamos destruyendo todo. Y cuando tocamos una planta que se encuentra en un lugar así y la llevamos a nuestras casas, ellas van a morir porque miren la diferencia de lugar. Nelson, va a escalar Nelson. A Nelson le gustan mucho las aventuras de estar gateándose así. Miren. Le gusta mucho escalar montañas, Nelson. Eso veo. Tengo un hermano. Tengo un hermano que es así, que es chino. A él le gustan todas esas aventuras también. Oh, con él fue que tú aprendiste todo eso, Nelson. Ok, bueno. Con mi hermano fue que Nelson aprendió todo eso cuando era niño. Es que nosotros compartimos, nosotros crecimos juntos desde niños. Ya después nos fuimos a los Estados Unidos y ahí vino que todos nos separamos. Cada uno con sus respectivas familias. Pero es bonito cuando uno regresa aquí a nuestras tierras y que podemos encontrarnos de nuevo. Sí, sí. Me recuerdo cuando nos íbamos a la casa de los papás. Ah, sí, a las brujas donde mis abuelos. Tú también ibas allá con nosotros, ¿verdad? Sí. Miren, señores, esa mata de orquídeas. Están ahí. Pero le digo la verdad que aprendí a dejarlas en su lugar. Porque no es que en algún momento de mi vida yo no llegué a llevar orquídeas de esa a mi casa. Sí lo hice. Pero me di cuenta que no es bueno hacerlo. Miren esto. Es una caminada muy relajada aquí en este lugar llamado El Convento porque es todo llano. Nosotros estamos caminando por el medio de dos grandes montañas. Wow, miren esto. Esa agua sale de ahí, miren. Esa agua se podría tomar sin ningún problema. Wow, qué ricura. Qué ricura, señores. Ustedes vieron eso de donde sale esa agua ahí, cristalina completamente. Desde allá, miren, del medio de toda esa montaña. Yo creo que voy a regresar a este lugar por un nuevo video. Más al paso. Porque estamos contra el tiempo, por la lluvia, por si acaso vienen. Miren. Wow, qué belleza. Otra belleza. Otra belleza, señores. Y miren por donde van esas personas. Wow, qué belleza. Esto está de película. Estoy viendo una cascada al final que yo estoy demasiado emocionada. Lo que se siente estar aquí en el medio de dos montañas. Caminando por este lugar. Sí. Chicos. Por favor. Levanten la mano los que quieren volver para acá pronto. Wow, ¿cuándo? Hasta la próxima semana. Sí, Nelson. Vamos a hacerlo, Nelson. Porque ahora ya sabemos de este lugar y podemos venir directamente aquí. Ok, vamos a tratar de hacer este nuevo viaje. Es que aquí hay muchísimas cosas que enseñarles. Pero tenemos poco tiempo. Por la hora que es y estamos en temporada de lluvia. Miren esto. Sofía venía tan estresada. Porque Sofía decía, ay, vienen aburridos los muchachos. Miren ahí. Esa pequeña cañadita de agua. Sí, yo vi una cascada gigantesca allá. Como les dije en el video de las cascadas, yo siempre soñaba con ir a ver las cataratas del Niágara. Pero ya después que yo descubrí que nosotros tenemos tantas cascadas aquí, para nada. Ya yo no quiero ir allá. Me gusta más la cascada de nuestros campos. Es que aquí nosotros podemos entrarnos, bañarnos, sentir el agua cayéndonos en la cabeza. Y eso no lo podemos hacer ahí, en ese lugar. Miren. Miren, yo estoy sintiendo la gotita de agua cayendo encima de mí. Y es de ahí, miren. Es de ahí que me están cayendo todas esas gotitas de agua. Fermín y familia, a ustedes les encanta andar por estos lugares. Un saludo especial para todos ustedes, mis seguidores. De verdad que estoy inmensamente agradecida con todos ustedes por igual. Es muy hondo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Dios mío, ahí hay una mega cascada ahí delante. Yo estoy loca por llegar ahí. Un saludo. Miren señores, esa mega cascada Yo estoy más feliz que contenta, yo estoy emocionada, estoy feliz, estoy demasiado, esto es mucho con demasiado Esto es una mega cascada, esto es extraordinario y simplemente no voy a hablar más porque yo solo quiero que ustedes disfruten Gracias Gracias Bueno, hoy es que voy a ver si es verdad que esta cámara ya prueba Cuando les digo que esto es mucho con demasiado, miren Aquí hay como cuatro cascadas en una Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora es mi turno! ¡Qué experiencia! ¡Miren señores! ¡Wow! Este es un lugar demasiado espectacular. Este es un lugar demasiado espectacular. ¡Suscríbete! 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 estos vídeos. Estamos en un lugar llamado El Convento. Volvemos, verdad que sí? Por la hora que es no tenemos mucho tiempo de poder disfrutar más. A Nelson le gusta hacer eso para que el agua siga fluyendo. ¡Venga, venga muchachos! ¡Junior! No, una foto. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Estamos en el Convento! ¡Venga, venga, venga! ¡Fuerte! Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 La experiencia de vivir esto no podía descubrirlo, tendrían que venir aquí al convento. Por favor, denle una pregunta y comparten este video. De toda esta linda experiencia vivida, lo único que me da tristeza es que solo podemos disfrutar de todas estas bellezas de cascadas y arroyos cuando está lloviendo. Por la gran desforestación, dejando de llover, empiezan a desaparecer lentamente hasta que todo queda completamente seco. Esta agua va cayendo del medio de la montaña. Muchas gracias a todos los que dedicaron de su tiempo para ver esta nueva aventura. Y los que se quedaron viendo este video hasta el final, mil gracias.